Domingo, 6 de mayo de 2018 Libro de los Hechos de los Apóstoles Cuando Pedro entró, Cornelio fue a su encuentro y se postró a sus pies. Pero Pedro lo hizo levantar diciéndole, Levántate, porque yo no soy más que un hombre. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo, Verdaderamente, comprendo que Dios no hace acepción de personas, y que en cualquier nación, todo el que lo teme y practica la justicia, es agradable a él. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban la palabra. Los fieles de origen judío que habían venido con Pedro, quedaron maravillados al ver que el Espíritu Santo era derramado también sobre los paganos. En efecto, los oían hablar diversas lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Pedro dijo, ¿Acaso se puede negar el agua del bautismo a los que recibieron el Espíritu Santo como nosotros? Y ordenó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara con ello algunos días. Palabra de Dios Salmo responsorial El Señor revela a las naciones su salvación Cantad al Señor un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Su diestra le ha dado la victoria Su santo brazo El Señor revela a las naciones su salvación El Señor da a conocer su victoria Revela a las naciones su justicia Se acordó de su misericordia y su fidelidad En favor de la casa de Israel El Señor revela a las naciones su salvación Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios Aclama al Señor tierra entera Gritad Vitoread Tocad El Señor revela a las naciones su salvación Epístola I de San Juan Queridos míos Amémonos los unos a los otros Porque el amor procede de Dios Y el que ama Ha nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es amor Así Dios nos manifestó su amor Envió a su Hijo único al mundo Para que tuviéramos vida por medio de Él Y este amor No consiste en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó primero Y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados Palabra de Dios Evangelio según San Juan Capítulo 15 Versículos del 9 al 17 Jesús dijo a sus discípulos Como el Padre me amó También yo los he amado a ustedes Permanezcan en mi amor Si cumplen mis mandamientos Permanecerán en mi amor Como yo cumplí los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes Y ese gozo sea perfecto Este es mi mandamiento Aménse los unos a los otros Como yo los he amado No hay amor más grande Que dar la vida por los amigos Ustedes son mis amigos Si hacen lo que yo les mando Ya no los llamo servidores Porque el Señor ignora lo que hace su Señor Yo los llamo amigos Porque les he dado a conocer Todo lo que oí de mi Padre No son ustedes los que me eligieron a mí Sino yo el que los elegí a ustedes Y los destiné para que vayan Y den fruto Y ese fruto Sea duradero Así Todo lo que pidan al Padre en mi nombre Él se los concederá Lo que yo les mando Es que se amen Los unos a los otros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Y hermanas de Evangelio de hoy La palabra que acabamos de oír Vuelve a llevarnos al cenáculo Donde escuchábamos el mandamiento nuevo de Jesús Este mandamiento dice así Este es mi mandamiento Que se amen los unos a los otros Como yo los he amado Y pensando en el sacrificio de la cruz Ya inminente Añade Nadie tiene amor más grande Que el que da la vida por sus amigos Ustedes son mis amigos Si hacen lo que yo les mando Estas palabras Resumen todo lo que Él hizo Jesús Dio la vida por sus amigos Amigos que no lo habían comprendido Que en el momento crucial lo abandonaron Traicionaron y negaron Esto nos dice que Él nos ama Aún sin ser merecedores de su amor Así de grande es el amor de Jesús Son muchos los pequeños Y grandes gestos que obedecen al mandamiento del Señor Gestos pequeños De todos los días Gestos de cercanía a un anciano A un niño A un enfermo A una persona que tal vez se encuentra sola Y con dificultades Tal vez sin casa o sin trabajo A un inmigrante O a un refugiado Gracias a la fuerza de la palabra de Cristo Que acabamos de oír Cada uno de nosotros Puede hacerse amigo del prójimo Y hermano De quien encuentra en situación de necesidad Que así sea mis hermanos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!